Hola, soy Alicia y esto es Leer en Neon, canal de Booktube. En este canal he encontrado tu diseño de los libros más clásicos, los volúmenes más suméricos hasta los volúmenes más contemporáneos y pasando por muchos géneros, narrativa, dramaturgia, poesía, manga, novelas, gráficas y más. Yo, como Toshana Skunkler, te llevaré desde el mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos de la literatura, donde todo se pondrá en colores neón. Bueno, siguiendo la línea de autores españoles, entonces elegí un libro que leí hace muchos años y voy a leer algunos de sus cuentos y creo que ya llegó el momento de hablar de él. Recuerden buscarnos en nuestras redes. Bueno, siempre digo Facebook y Instagram, pero realmente Instagram nunca se lo pongo nada, así que digamos Facebook y Twitter. Estoy intentando usar Twitter otra vez, no quiero que la tecnología me super diga. Aquí van a aparecer. Pues nada, prepárense. El libro que toca hoy es Tantran, La Puerta de la Luna, cuentos completos de Ana María Matute. Bueno, este volumen, esta compilación fue publicada en 2010, creo que fue de Editorial Destino. Y el libro tiene 868 páginas. Tavique, cabello legendario, contiene todos los textos breves publicados por Ana María Matute desde 1947 hasta 1998. 51 años de esta mujer con vocación de cuentista, con vocación de narradora, impresionante. Historias de niños, de adolescentes, de locos, ideas de gran profundidad poética. Y un libro que está separado en dos partes, cuentos y artículos. Pues claro que cuentos ocupan una densidad mucho más grande y yo creo que los cuentos son más demorantes que los artículos, por eso no les quita el mérito literario. Por supuesto, todo esto hecho por una mujer que ganó todos los premios a Bifas y por haber, el Nadal, el Nacional de Literatura. Hasta la nominaron para el Nobel de Literatura. Fue la tercera mujer en ocupar una silla en la Real Academia Española, la K. No sé por qué me acuerdo tanto que yo tenía una silla K. Y una mujer inmensamente sabia que transmitía mucho este aire como de bondadosa hada madrina que en cada discurso decía que la inocencia nunca se pierde de todo y que a pesar de que ella era vieja en su corazón, ella seguía siendo de mí. Ahora bien, no puedo decirles como cuántos cuentos son. Sé que son muchísimos, pero no les quiero arrastrar un número sin tirárselos al acantilado y a ver si le atiné. Que yo este libro lo leí como en 2013, 2014, cuando yo casi mis lecturas eran más como las obligatorias de la secundaria y que estábamos acostumbradas a los cuentos de hadas. Y yo creo que por eso este libro tenía tantas opiniones encontradas. Porque de entrada, la primera vez que lo leí, no entendía yo por qué me sentía tan triste, tan despojada, por qué estaba toda esta ambiente como tan lúgubre de posguerra, de abandono. Decía, ¿dónde está la moraleja? ¿Dónde está mi enseñanza? ¿Dónde está mi plot twist? ¿Dónde está mi final para ir? Y es que no, esto no lo entiendo. O sea, no entiendo qué es. No entiendo qué es lo que yo leí. Sufrí al leerlo la primera vez. Hubo unos cuentos que fueron muy disfrutables que entendí de qué iban, pero al final del día terminé de leer y dije, por favor. Pero cuando decidí que quería enseñar esto y volví a releer muchos, muchos de los cuentos, dije, hmm, ya entendí, ya entendí, ya entendí de qué va. Entonces, también siempre es difícil valorar un libro de cuentos, porque obviamente cada cuento es una entidad diferente entre sí misma y hay unos muy buenos, hay unos que no te dicen nada, hay otros que te horrorizan, hay otros que te encantan muchísimo y al final todo termina siendo muy heterogéneo. Este libro no es una excepción a esa regla. Pero sí, debo decir que todos los cuentos acaban mal. No existen finales felices, hay muy pocos finales neutros, no se te dicen las cosas a la cara del lector, aquí como, aquí está tu moral, aquí, esto es lo que tienes que aprender. No, no, no. Esto es algo que se fabrica más en tu imaginación, en la mente del lector y que te deja pensando cuando acabas el cuento diciendo, ok, a ver, vamos a procesar esto, que leí, que entendí, por qué me siento así. Entré a un ambiente completamente diferente, me inserté en un mundo donde por un momento me pusieron mi infancia en la cara y luego me la volvieron a quitar. Y así es como te sientes con estos cuentos, porque casi todos los protagonistas son niños y en una condición de pobreza o con familias desestructuradas y siempre con este ambiente tan de la posguerra, del abandono y todo marcado por esta tristeza muy fuerte. Ahora, los personajes, ubicaciones y a pocas se repiten constantemente, siempre va a ser como un pueblo, una chocita, un mundo muy delimitado, pero que entiendes que está insertado en un contexto mucho más sano. El fondo de los cuentos siempre es lo mismo, la pérdida de la inocencia, la brutalidad, la presencia de la muerte, la pobreza y, bueno, no quisiera decir tristeza otra vez, pero es que no sé, siempre te acabas sintiendo muy triste, pero en el fondo de eso siempre hay una pequeña esperanza aquí, alenteando al fondo de tu cabeza diciendo, hay algo que todavía no entendiste, hay algo que no captaste, pero pronto la captarás. Y ya sé, ya sé que están pensando, están diciendo, oye, mana, te pasas, estamos aquí en un contexto muy difícil y tú nos estás reseñando un libro que va a hacer que yo caiga en depresión o que si ya la tengo, la ahonde más y sí. Porque siempre te quedas con este sentimiento de niño desamparado, pero realmente creo que hay una enseñanza en todo el trasfondo de este libro y también en la propia vida de la autora. Porque ella, como una niña de la posguerra que creció en contextos muy difíciles, que creo que a través de su obra intenta recuperar una infancia que ella nunca llegó a disfrutar del todo, hizo una carrera de un talento que la hizo atravesar incluso las circunstancias más difíciles y supo transmitir el sentimiento de su época a las generaciones posteriores. Obviamente yo no se lo entendía, yo no he hecho análisis, ni siquiera estudié letras, pero una vez acabando de leer ese libro te quedas con la situación de que sí, todo estuvo muy triste, desamparado y todo, pero siempre está esa esperanza esperándote al final del libro, o sea, lucecita blanca que sientes, presientes, adivinas, pero nunca llegas a disfrutar del todo. Y si algo también caracteriza a estos cuentos, a su autora, es cómo consigue mezclar este estilo tan lírico, tan poético y casi onídico con una realidad crudísima y absolutamente, pues, humana. Y tampoco les voy a decir que, uff, solo para los entendidos y si no has leído todos los cuentos de Cortázar y de Borges, etc., no sabrás ni qué están pasando, no. Pero sí creo que debes entrar en ese libro con cierta mentalidad, que debes de entrar ya siendo un adulto, con ganas de revisitar tu infancia y de repensar la condición de la realidad y la tristeza humana. Todos los cuentos son breves, creo que no hay uno de más de 15 páginas, la verdad, todos son muy breves, entonces puedes ir lentamente como yo, iba desgranándolo, así como una granada. Como una granada, como un maíz lentito, día a día, vamos otra vez. Un lugar especial que contiene todo un mundo secreto que nos devuelve al niño que aún vaga dentro de nosotros, buscando inútilmente puertas y ventanas por dónde escapar. Entonces, si fuéramos a catalogar esto como categorías de Kaiju, este libro entraría en... Para pasar un buen rato, sonreirás al terminarlo. Hasta aquí nos quedamos por hoy con Leer Neon. Espero mi reseña de La Puerta de la Luna, cuentos de Ana María Batute los haya ayudado para decidir si la quieren leer on, la obra. Entonces, recuerden buscarnos en nuestras redes, Facebook y Twitter, que por aquí van a aparecer volando. Y también recuerden buscar mi blog en Quick. Después ya voy a publicar algo, ya va a ser envidia. Si les gustó el video, recuerden darle like, suscribirse, ustedes ya se saben lo va a pasar a esa onda. Y los veré próximamente para una nueva reseña de libros, no les voy a decir cuándo porque luego se lo diré. Pero cuídense la bolsa de las manitas y ya, bye.